¿Qué te falta, Nick? 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 Esperen un poquito, dejé configurar esto de aquí Listo, estamos listos para seguir con el game Vamos, vamos empatados un poquito Un poquito Y había otro Vamos a ver si Ahí me ha pensado otro ¿Qué te falta, Nick? Ay, no, no me arriesgo No me arriesgo, no me arriesgo Bájate por aquí Vamos, vamos, vamos Mil 3 Bueno Vamos a ver Por aquí seguro van a aparecer A ver si puedo agarrar los de aquí Vamos, vamos Vamos, vamos Y creo que ya están aquí No me arriesgo Listo, ya llevo una medalla de sanguinario Es difícil saber por dónde van a aparecer estas pompas Y uno de aquí Ay, no seas mamé Y iba a agarrar él Hellstorm needs you Qué hueva Por aquí creo que me salen a entrar Y no mató Bueno 6, 2 Está ahí, fuera chica, comadre No tenga que ir ¡Verdad! 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 No lo veo ¡Ay, güey! No lo había cuchillado No mames Típicos Vox y Black Ops Pero yo lo suave Bueno, plebes Este creo que... ahi esta 2 este va a ser el numero 2 del canal de Black Observe ya version HD y bueno se me hace como un tema de conversacion para sacar durante el gameplay que como se les ha hecho el nuevo DLC Advance Battle yo creo que si tiene un futuro el canal ya se me escapó uno ahi esta bueno antes decía yo creo que si tienen un futuro no carlos dedicó a salvar que digan ah lo estoy viendo en videos de youtubers en la gamescob y la verdad creo que si me llamó la atención yo creo que si te voy a cagar así como estos archivos ay 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 yo voy a cagar con esas cosas me las permiten como al jetpack y que va a ser una pinche combinacion de jetpack y dije no pero es que no salio de ese saludo a lo que yo esperaba a lo que yo esperaba creo que lo voy a cagar y de este si me gusto como la tipo de llamiga como manejas todo eso del jetpack y todo eso chido el asunto si me gusto ah ah esta chingando y este ya en que digo es la neta la neta yo lo tiraba caos y no se puede estar extremadamente chingando ya que lo empecé a hacer fue de que que pedo con esto desperdicié mi dinero literal no se recien salió el juego menos de una semana pero bueno yo creo que si el no dasgaffer si va a estar muy chingado no se ustedes que opinan del clavo esta chingando y me dice habiamos agarrado otra medallita de segundas que era la de es ok es ok es ok y he y 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 A ver si tiene el... ¡Ay, marcias! ¿Cómo no se me ocurre aquí? Veinte, siete. No sé por qué. Ahí ahorita. Es que ya como que van los parís. Ya no sé dónde van a salir. Ya, ya van a estar enfriando. Voy a meter aquí. Ahí. No, no, no. No apareció por ahí. Vamos por acá. Acabamos apareciendo. Eh, por acá había otro... Sí. Ay, no sé. Ay, qué pedo. Ando jugando bien con el pega a la liga de cinco años. Vamos a este que no creo que no va a parar por acá. Y ya. Quedan cinco, quedan cinco. ¿Quién va a agarrar el panel? ¿Quién está? Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Por dentro. Final Kill Can. ¿Quién lo agarró? 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 No, no lo agarró yo. F***. Le había ayudado ahí. A ver, ¿cómo salió el Final Kill Can final? Tito. Ahí va yo. Ahí va yo. Ahí ese güey. Le llevé poquito, ya que le iba más atrás. Qué bueno. Bueno. ¿Quedé cuánto? 26.8. Y bueno señores. Espero que les haya gustado este gameplay. Nos vemos en lo siguiente. Bye, plebisc.